Sí, bueno, había que debutar a Lalo porque Lalo viene pidiendo cancha desde hace mucho tiempo. Es un gran jugador, lo estaba haciendo muy bien. Creo que va a llegar a ser figura ese muchacho. Acuérdense de ese, hoy tiene la mala suerte de la expulsión, que obviamente la entrada la hace sin intención. Pero bueno, tenemos mucha fe y cuando pague su suspensión, volverá a jugar. Sí, claro que me preocupa el no meter gol, claro que nos molesta el no meter goles, porque no solo es que no lo metamos, es que la verdad es que ni siquiera estamos llegando con claridad. No tenemos las suficientes oportunidades de gol, eso es una realidad. Y tenemos que hacer un examen muy a fondo para corregir muchas cosas. Hoy es verdad que tuvimos que jugar muchos minutos con un hombre menos, pero de igual forma. Ese es el ímpetu propio de alguien que, un novato que está debutando, que quiere hacer las cosas muy bien. Obviamente lo hace sin intención, pero creo que el árbitro está en lo correcto. Y sí, estamos muy preocupados y molestos por la falta de gol, y no tenemos que poner excusa ni pretexto que nos falten cinco jugadores, o que hoy sufrimos una expulsión desde el primer tiempo. Igual tenemos que encontrar la forma de llegar al gol, y en eso estamos fallando, porque repito, no solo es que no metamos goles, es que no estamos creando las oportunidades suficientes. Claro que me preocupa, me preocupa el no meter goles, me preocupa el no sumar en la tabla de puntuación, y me preocupa la fecha doble que tenemos que ir a Ciudad Juárez y luego recibir a San Luis. Claro que estoy preocupado por el equipo, porque no ha tenido el funcionamiento que tenía antes, y porque no ha llegado al gol, y porque no suma los suficientes puntos. Sí, claro que me preocupa. Las oportunidades, que hemos perdido un funcionamiento colectivo que hace poco tiempo sí teníamos. De hecho, en las tres primeras fechas de la pretemporada en la Copa GNP, íbamos agarrando un partido que ganamos a la América metiéndole cuatro goles. Ahí el equipo pintaba bien, y lamentablemente empezamos a perder algunas piezas, y es así de nuestro pecado, el no mantener el mismo funcionamiento, a pesar de que nos falten algunos jugadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!